Pon YouTube. Dale a la lupa. Pon Jai, como suena, con I griega. Jai. Así. Sí, y petanca. Petanca. Ya tienes ahí. Dale ahí. Ya estás suscrito. ¿Me van a...? ¿Me cobran dinero? No. Sobrante, hombre. O sea que con lo cual ahora cuando me metan en YouTube ya está. Ya ve, mañana empecé a resubirlas y verán las de aquí. Y las otras son las que he grabado yo, el jueves, el domingo, en Santa Pola... Sí, pero tú ya me imagino que no vas a ponerte ahora a grabar, no jodas. Muy bien. Vale. Javi, de hecho, te he dicho, cuatro. Bueno, estos son ya las semifinales, amigos. ¿Puedo traerlos aquí? No. Ahora, aquí... ¿No tienes que tirar vino? No. ¿Algo de...? ¿De que te hacer, muy contenta o...? No. ¿Sí, te vas a ganar? hola amigos mira el Lara bien pegado bien bien Lara bien ¿conocéis los nombres de aquí de los jugadores de rojo? ¿no? los de rojo ponmelo tú los nombres Alejandro el punto el punto el medio y el tiro puntos Paco ponlo ahí puntos Paco el medio es Eduardo bien Pirolín muy bien gracias Paco Eduardo y Alejandro esto es una E ¿no? sí Eduardo Eduardo vale y Alejandro ok gracias 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 bien pegado a pirulín, se lleva la otra suya de atrás déjala ahí mi hermano, déjala ahí, de todas maneras buena bola este creo que es Eduardo hace un carro seco, Pedrito bien jugado, muy bien, gana el punto un puntito, nos vamos al 4-1 favorar el equipo de Lara vamos a la tercera mano bueno, va a rimar Paco, el punto aquí tenemos las dos semifinales corta la bola de Paco, un poquito corta la otra semifinal ahí tenéis la otra semifinal de López Nocturno de Cullera bueno, son las 6 y 20 de la mañana vamos desde las 7 aquí liados bolón de Pedrito bien pegado, bien bien Alejandro bueno el equipo es, uno es Lara, Pirulín y Pedrito Pedro Fernández y el otro equipo es Paco, Eduardo y Alejandro bueno, los tres que van de rojo de rojo con rayitas esos tres que van ahora para allá, para el roble es el equipo de Paco, Eduardo y Alejandro bueno y van perdiendo 4-1 contra Lara, Pirulín y Pedrito Fernández esto se va a hacer tarde son semifinales son las 6 y 20 de la mañana hora de tomar chocolate con churros y acostarse y luego tenemos que hacer 150 y tantos kilómetros yo creo que no, pero las medimos si queréis esta es la misma esta es la misma esta es la misma la misma la sombra aquí puede que me da la sombra ahí no se mira ahí no se mira la hipotenusa en la catenaria puede cambiar mucho la sombra engañan mucho no, yo, míralo yo veo una raya y media mía ¿una raya y media? Jefe, aparte, ¿sabes si yo veo las rayas de aquí? Gracias. La negra. Enlace, enlace me da la negra, ¿eh? Gracias. ¿Ves cómo enlace me daba la negra? Gracias. 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 La bola, Eduardo, la pone en el sitio. Gracias. 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 A ver. Eduardo. Acaba de ganar. Muy bien. Va a volver a tirar el pirulín. Se fue el bolito atrás. 10 metros. 10 metros. Bien pegado otra vez. Eso que está allí que no se ve casi. Está oscuro. El pino aquel de allí. Está quitando el foco. El pino que hay allá. Bueno. Hacer un puntito más creo. Nos vamos al 5-2. Pero aquí no ha venido nadie a apuntarse todavía. No sé quién ha ganado esa partida. O sea que... Claro, pero aquí no habrá apuntado nadie. Apúntalo. Un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¿Goku contra Benz había enfrentado? Eh. ¿Contra quién? La semifinal. ¿Contra quién? La semifinal. Contra quién? Dónde. Ya es una. La semifinal. La semifinal. La semifinal. Bien, Pablo, bien. Me trae mi amigo, el ayudante, que lo tengo toda la noche aquí, Paco, por callos míos. Me trae aquí un bocadillito. Bien pegado, bien. Ahora la bola de atrás, no sé de quién es. Gracias. 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 A seis. A seis. Puedes grabar el amanecer y todo, ¿eh? El amanecer lo vamos a sacar. Lo pasa que inubes. Es un poco de tiempo. Gracias. 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 Gracias.